Te lo acabo de mandar por WhatsApp. Ok. Gracias por ver el video. Bueno, doy, aprovecho para dar la bienvenida a todos los que ya se están conectando, bienvenidos a esta charla, iniciamos en breve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En general tenemos objetivos que nos unen y principalmente tenemos seis objetivos que rigen la organización que es sensibilizar a las personas tomadoras de decisión sobre los derechos de la niñez. También generar y difundir esta información de calidad para la niñez sobre todo urbana que es la que hemos notado que es la que es más vulnerable en su derecho a la Y sobre todo reconocerles como sujetos de derecho. Entonces constantemente estamos generando esta información de calidad, pero también a sus necesidades, a su lenguaje. Y eso no quiere decir que tenga que ser en chiquito o como en diminutivo o hasta con infantilizado, así como normalmente le dicen, sino que sea claro, entendible y sobre todo muy honesto. Otro objetivo que tenemos como organización es demostrar la incidencia que tienen los proyectos imputados desde sociedad civil. Nosotros normalmente estamos o trabajamos, operamos con financiamientos públicos o de convocatorias o con incluso colaboraciones o financiamientos de diversas instituciones. Entonces no todo tiene que venir desde una parte de gobierno para poder hacer ciudad de forma empática y democrática, sino que nosotros estamos demostrando que desde la sociedad civil organizada se pueden generar diversos proyectos que impulsen estas nuevas realidades y cultura de paz. Otros objetivos también son, sobre todo, impulsar proyectos de acción participativa con niñeces. Uno de nuestros ejes transversales de acción es la participación. Tenemos, digamos, tres ejes transversales en la organización, que es la participación, el derecho a la ciudad y los niños como sujetos de derecho. Y por último, promover la inclusión. Y por último, promover la inclusión de la voz de niñas y niños y adolescentes, impulsándolos para que ellos mismos se asuman como sujetos políticos que tienen la capacidad de incidir. Hay muchas, tanto iniciativas pero organizaciones también, que trabajan con la niñez, pero de una forma un poco paternalista o asistencialista, sobre todo porque necesitan ciertas necesidades de cuidado. La diferencia es que nosotros asumimos o trabajamos con la niñez a partir de que se asuman como estos sujetos de poder decidir. Por eso nos trabajamos a partir del marco de derechos. Y al final, que no está por demás, es mejorar, justo siempre ir mejorando las estrategias del trabajo con la niñez. Constantemente estamos en capacitaciones, generando otro tipo de perspectivas para cada vez ir mejorando este trabajo con ellos y con ellos. ¿Qué hacemos? Generalmente tenemos diversas áreas, sin embargo, las podríamos englobar en el diseño participativo, que es uno de nuestros ejes principales y sobre todo el que como que llama más la atención cuando se unen al equipo. Ahí trabajamos, tenemos diversas metodologías de participación con la niñez para que ellos mismos sean los que diseñan su espacio, pero también incluso hemos generado proyectos en los que los construyen y gestionan también, generando una apropiación distinta del proyecto. Como les mencionaba, también generamos material didáctico para ir ejercitando este derecho de la participación, porque hay que tener claro que, aunque es nuestro derecho, como no existen estos mecanismos para que nosotros ejerzamos libremente, es muy difícil que de repente quieran abrir un espacio y que la población esté ya acostumbrada o que sepan que tenemos los derechos, entonces el material también lo vamos haciendo para ir generando estos espacios de ejercicio. Campañas de difusión constantemente tenemos en nuestras páginas, tanto redes sociales como la página web, una área específica de comunicación constante, donde estamos sensibilizando no solo a los tomadores de decisión, sino a la población en general de por qué y para qué es necesario voltear e involucrar a las niñas y a los niños en las decisiones cotidianas. Y finalmente, también tenemos otras dos áreas de investigación y consultoría. Estas van muy de la mano de cómo ir generando nuevo diseño o cómo ir generando nuevas áreas desde la perspectiva de la niñez. En las consultorías, por ejemplo, hemos apoyado a la Comisión de Derechos Humanos en consultas sobre la niñez con discapacidad y diversas otras organizaciones. Esto es porque normalmente en las consultas, sobre todo el eje de participación, como les mencionábamos, normalmente se utiliza como muy general, nada más pido tu opinión, pero la participación va más allá. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Gerénimo para que nos empiece a platicar un poquito de por qué y cómo podemos, por qué es necesario empezar a involucrar o ver la vida desde la perspectiva de niñez. Muchas gracias, Daph. Espero que me escuche bien. He tenido problemas, pero bueno. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta caracterización del marco, digamos, legal en México. Pues tenemos un marco en general robusto en materia de protección de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, este es relativamente nuevo. La publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se da en el 2014, es decir, apenas hace ocho años. Por lo tanto, aún no ha logrado permear de manera transversal en toda la administración pública, federal, estatal o municipal, mucho menos dentro de la sociedad. Se siguen viendo a las niñeces como sujetos de proteccionismo y esto evidentemente se va a traducir en políticas públicas con un enfoque asistencialista, ¿no? Y esto no significa que no se requieran garantizar sus necesidades básicas, ¿no? Y su derecho a una vida libre de violencia. Sin embargo, tenemos que tener un enfoque que les considere como sujetos políticos con capacidad de incidir y decidir en sus territorios, ¿no? Por otro lado, vemos también que la legislación en materia de asentamientos humanos y espacio público menciona las niñeces únicamente en lo referente a los espacios de juego. Entonces, seguimos reproduciendo esta idea de que las niñas y los niños solo están presentes en la ciudad, en los espacios que como personas adultas, pues definimos que son para ellas y para ellos, ¿no? Es decir, no se les considera como sujetos activos en toda la ciudad. Entonces, con las acciones que hacemos desde exploradores de la ciudad, buscamos que las niñeces, pues sean comprendidas como sujetos históricos, culturales, sociales y de derechos, plenamente capaces de participar y contribuir en lo que les concierne, ¿no? Que son productores de conocimientos, que piensan, que discuten, que proponen soluciones desde diferentes formas de expresión, ¿no? Para todos los asuntos que afectan su vida directa e indirectamente. La que sigue, por favor. Pero, entonces, ¿por qué se les ha conceptualizado de esta forma a las niñeces, no? ¿Cuándo perdieron esta libertad de estar en el espacio público? ¿Cuáles fueron estas causas y estos agentes que han operado para limitar su autonomía en el espacio público? Entonces, es necesario entender primero que México, las niñeces, las juventudes, pues han sido hasta el día de hoy una de las etapas que han sido más intensamente gobernadas, ¿no? De manera sistémica, digamos, de la existencia personal, ¿no? Nicolás Ross nos dice que se ha buscado someter sus cuerpos a un uso del espacio público que es supervisado y que empobrece definitivamente su movilidad, va a coartar su sociabilidad y su conocimiento del entorno. Entonces, asumimos como sociedad y, por lo tanto, también como el Estado, que la juventud, pues es una etapa de preparación para el mundo adulto, ¿no? Una etapa de transición a la vida que va a adquirir valor en la medida en que está referida al mundo adulto, ¿no? Y la importancia, pues va a consistir en que en algún momento, pues se va a llegar a hacer estas personas adultas, ¿no? Y esta concepción sobre las niñeces y las juventudes, pues Osensky lo menciona muy claro y dice que se comienza a reforzar a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? En la Ciudad de México, con el uso que se da del miedo para limitar su presencia en el espacio público, ¿no? Y lo que provoca, pues es que el Estado transfiera su responsabilidad del cuidado y la protección a los padres, madres y adultos cuidadores, ¿no? Entonces, el Estado mexicano que es constituido en el siglo XX como este administrador del espacio público, pues poco hace para garantizar la autonomía de las niñas y de los niños en la ciudad, ¿no? Y, bueno, sin duda esta exclusión del espacio, pues está marcada por la clase social, ¿no? Ya que el repliegue de los espacios, pues se da primordialmente en los estratos medios y altos, ¿no? De la sociedad, dejando a los sectores populares, digamos, una especie como de indefensión en la ciudad, ya que estos nunca tuvieron la alternativa de dejar de ocupar estos espacios, ¿no? Era y sigue siendo una necesidad para ellos. Entonces, esto a la larga, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Trajo consigo, pues, una creciente intolerancia hacia las niñeces en el espacio público, lo que permite sacarlas completamente de los espacios, robarles su relativa libertad, autonomía, para implantarles estos parámetros de comportamiento adulto. La que sigue, por favor. Entonces, es por esto que es necesario entender qué aporta la perspectiva de las niñeces a la construcción de la ciudad, ¿no? Va a provocar la interacción entre niñeces, personas adultas de diferentes contextos en el espacio público. Entonces, hablar desde una ciudad bajo la perspectiva de las niñas y los niños, nos va a hablar de un espacio que esté enfocado en los cuidados, pero también que tome en cuenta a otros grupos que han sido vulnerados por el modelo de ciudad capitalista en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, los espacios van a ser diversos, con escalas adecuadas, van a tener una variedad de formas, de superficies, materiales, lo que sin duda, pues, dará pie a muchas oportunidades para imaginar otros usos para el espacio, ¿no? Y esto, pues, evidentemente va a provocar que sean diversos, entendiendo las dinámicas de los usos comunitarios y permitiendo una inclusión en el entorno, ¿no? Entonces, en conclusión, podríamos decir que si un espacio es bueno para las niñas y los niños, lo es para toda la población. La que siga. Y, bueno, estos beneficios no solo van a ser a nivel físico, ¿no?, en lo tangible, digamos, de la infraestructura, sino que también van a existir beneficios en lo social, ¿no? Trabajar desde una perspectiva transversal con las niñeces, pues, va a detonar procesos sociales y comunitarios de integración y de creación de sentido de pertenencia en los territorios. Esta forma también de visibilizar a quienes han sido históricamente marginados, marginados, vulnerados en los territorios, ¿no? A las niñas y a los niños es ponerles en el centro. Y va a promover también, pues, una integración de toda la comunidad al no ser una perspectiva excluyente, ¿no? Y trabajar, bueno, desde la perspectiva de las niñeces, como mencionaba Daf, pues, es un proceso de construcción de ciudadanía, ¿no? No podemos pretender que las jóvenes y los jóvenes al cumplir 18 años, pues, automáticamente adquieran como toda esta conciencia y conocimientos, conocimientos, ¿no?, necesarios para ser ciudadanas y ciudadanos políticos, ¿no?, activas en la construcción de la comunidad, de la ciudad. Entonces, es algo que debe construirse poco a poco, ¿no?, de manera paulatina. Entonces, esto, puntualmente, los beneficios, pues, nos va a dar una integración local, de cuestión comunitaria, y va a transformar la comunidad de manera física y de manera social, ¿no? ¿La que sigue? Ah, bueno, le doy la palabra ahora a mi compañera Angie. Hola, buenos días. Bueno, en esta ocasión voy a hablarles sobre cómo construir una cultura de la paz a través del diseño participativo con las niñeces. Al principio, los conceptos de paz y guerra no existían. La guerra, ¿por qué? No había nacido y la paz, ¿por qué no era necesaria? Actualmente, las infancias son las que sufren más violencia y son a las que más se les violenta sus derechos. Tal como podemos ver, por considerar y ser discriminados por su edad, ellos son los que no se pueden ni siquiera defender. Tienen derechos, pero no los pueden ejercer porque no los conocen. Entonces, desde la violencia comienza en su casa, ¿no? Cuando los maltratan, les gritan, ¿no? Y en el diseño participativo en la urbanidad, desde que salen a la calle, ¿no? La calle no está hecha, no está diseñada para los niños. De incluso cuando un niño puede subir a una combi, es incluso molesto, ¿no? Lo comienzan a ver diferente, solo por estas diferencias de edades. Como comentaba Jerónimo hace un momento, las infancias han sido relegadas todos los años, ¿no? Desde hace muchísimos años. Bueno, ¿puedes cambiar la diapositiva, por favor, da? Bueno, primeramente la paz nos permite identificarnos como humanos. Y también esta puede ser reconocida como una invención de humanos, así mismo como la violencia. Sin violencia, pues, no hay paz, ¿no? Nosotros, como seres humanos y como seres participativos, necesitamos empezar a generar paz. ¿Por qué? Porque, pues, necesitamos empezar a vivir en paz. Vivimos en un, tan solo en México, nuestro país es uno de los países más violentos, ¿no? No sé si se enteraron de la noticia, ¿no? Del misil que lanzó Corea del Norte. Estamos comenzando a tener que vivir en paz para poder sobrevivir, ¿no? Muchas veces lo que pensamos en ocasiones que la paz lo que nos hace es temer, huir. Necesitamos empezar a identificar la violencia para conocerla, reconocerla y pararla. ¿Cómo le podemos enseñar esto a los niños? Muy fácil. Desde tratándolos con amor y con respeto. Si empezamos a tratarlos como seres humanos, como lo que son, ellos van a comenzar a identificar fácilmente cuando los estén violentando. Cuando les puedan gritar, cuando les den el jalón o el apretón de brazo, decir, oye, eso no me gusta. Y empezarles a darles poder y autoridad sobre sí mismos y sobre sus propios cuerpos. Porque si ellos no pueden defenderse desde su voz, no les va a quedar nada. Incluso por lo mismo que les comentaba, sus derechos son totalmente vulnerados y violentados. ¿Ellos cómo pueden ejercer su derecho? Necesitan conocerlo. Nosotros como los adultos que estamos a cargo de las infancias, necesitamos generar y crear programas donde ellos puedan identificarse y proyectarse. Donde ellos puedan vivir su propio derecho para que así puedan ejercerlo. ¿Cómo puedes ejercer algo que no conoces? Puedes cambiar la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces, como les comentaba hace un ratito, hay que primero reconocer la paz. ¿Cómo ustedes reconocerían la paz desde sus entornos, desde su casa? Desde que sales a la calle y barres tu calle, estás creando paz para los que pasen por ahí. Estás tratando con el mismo respeto al niño, porque es un ser humano que necesita vivir con respeto. Le das el respeto que tú quisieras tener. Su origen puede estar asociado al propio origen de la humanidad y su evolución a su propia historia. ¿Por qué necesitamos actualmente tener la paz? Yo creo que a nadie le gusta que le hablen mal, que lo traten feo, que le hagan bullying. Nadie. Todos necesitamos la paz para aprender a vivir y ser reconocidos como seres humanos y ejerciores de derechos. En la parte del aprendizaje, la colectivización y la acción de compartir, la cooperación, el altruismo, todos estos factores son los que también nos permiten vivir en paz. Entonces, también nosotros podemos eso enseñárselos a los niños. Pero si nosotros tampoco no lo hacemos, no vamos a poder compartir esos saberes. Y bueno, puedes cambiar la siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues primeramente conocer y ejercer los derechos de las niñeces. Esto es lo más importante para tener una cultura de la paz. Como les comentaba hace un momento, no sé si ustedes conozcan programas o conozcan, no sé, proyectos culturales y quizá en casas de cultura donde se estén llevando a cabo algunos de estos proyectos. Ustedes como jóvenes pueden sumarse. Y también pues los derechos le otorgan a los niños identidad propia, un sentido de pertenencia. Ellos pueden salir a la calle. No sé si ustedes han visto niños que jueguen en la calle actualmente. Los niños ya no juegan porque ya no son partícipes de la ciudad por la misma violencia que vivimos, ¿no? O sea, ahorita sales a la calle y ya no sabes si regresas. Entonces necesitamos tener esa oportunidad. Los niños necesitan tener esa oportunidad para comenzar a disfrutar su niñez. Bueno, no sé ustedes cuántos años tengan, pero antes, bueno, yo tengo 36 y a mí sí me tocó jugar en la calle. Y eso es algo muy padre porque comienzas a socializar, a tener tus amiguitos, ¿no? Y también en la parte educativa, incluir los aprendizajes socioemocionales, ¿no? Tener las habilidades necesarias para entender y manejar nuestras emociones. Esto nos puede ayudar a convivir a través de la empatía, a tener relaciones positivas y a vivir en paz en nuestro entorno. La enseñanza sobre la autoestima y el control de nuestras emociones y de nuestros impulsos también nos ayuda a vivir en una cultura de la paz. Asimismo también nos puede ayudar a fortalecer las habilidades de comunicación. Si nosotros como, si nosotros le enseñamos a los niños a comenzar a tener habilidades comunicativas en torno a la paz, todo puede ser totalmente diferente. Vamos a enseñarles a crear mensajes que esto es clave para la resolución de conflictos. Y pues también podemos probar estrategias nuevas, ¿no? Puedes enseñar, no sé, la meditación, yoga, cosas para que los niños aprendan a regular sus emociones y no tengan estos impulsos de, no sé, de golpear, de aventar, porque generalmente son lo que ellos viven, ¿no? Ese es un reflejo de lo que ellos viven. Y bueno, por mi parte esto creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias, Angie. Bueno, pues sí, ya vamos cerrando con esta plática. Todo esto que nos acaba de comentar Jerónimo y Angélica son parte de cómo podemos ir implementando, cómo podemos ir generando otras formas de hacer todas nuestras áreas, ¿no? Ahorita estamos enfocadas en el diseño, en esta cátedra, pero realmente la perspectiva de niñez puede, es una perspectiva que se puede aplicar a todas las áreas, incluso en nuestra vida cotidiana, y viene del respeto y de la visibilización y el reconocimiento de los niños y las niñas, ¿no? Y otra cosa que les mencionaba al principio es, ok, nosotros nos dedicamos a hacer, a difundir, a generar proyectos, a trabajar directamente con la niñez, pero también hay otra incidencia, ¿no? La política pública, como bien lo mencionaba Jerónimo, este es un tema que se ve, y también Angélica, ¿no? Es un tema que la misma ciudad y la misma programa y la misma realidad en la que vivimos está violentando y vulnerando los derechos de las niñas y las niñas, ¿no? Entonces, este es un área en la que nos hemos ido involucrando a partir del trabajo con niñez, y podemos ver que la implementación de política pública con esta perspectiva nos ayuda a varias cosas, tiene varios beneficios, ¿no? Desde el desarrollo integral de la niñez, la conformación de ciudadanía, como lo va comentando Jerónimo, porque muchas veces tenemos esta frase que se dice, ¿no? Sí, los niños son el futuro de la sociedad, y claro que no, no son el futuro, son el presente, son el presente porque existen, ¿no? Muchas veces nos preguntan también de, a ver, la típica pregunta, ¿no? De por qué es importante considerar a los niños y las niñas en el diseño o en la participación, pues porque simplemente porque existen y es su derecho, ¿no? No es que tampoco estemos haciéndoles un favor o generando algo así totalmente innovador, es algo que les debemos y que históricamente se ha ido relegando. Pero también que pensar desde las niñeces y para las niñeces nos hace entornos más seguros, como mencionábamos, nos va generando estas nuevas realidades para las ciudades. Y no solo seguros, también divertidos, a veces se nos olvida y pensamos que la diversión o el juego es algo, una, ligado totalmente a los niños, pero también algo como, digamos, un privilegio en algún momento, ¿no? Y no, es una forma de vida también, ¿no? También podemos, nos hubiera gustado también en algún momento, nosotros podemos hacer como en algún otro taller que podamos generar o en el que puedan involucrarse. Normalmente en nuestras pláticas las damos con juegos también, porque el juego es algo serio, ¿no? Y no por estar jugando no se puede hablar de cosas importantes. Y finalmente, trabajar con niños y niñas también nos lleva a generar comunidad, a hacer comunidad, porque estamos visibilizándolo, ¿no? En diversos proyectos que hemos generado, medimos, por ejemplo, cómo cambia el reconocimiento hacia la niñez. Desde que los voltean a ver, desde que antes, la misma estatura los hace vulnerables, porque no son tan visibles en una, pues en el exterior, en el espacio público, ¿no? Pero cuando se empieza a trabajar con esta perspectiva, ya son, es un, incluso es uno de los derechos y uno de los artículos de la Convención de los Derechos de los Niños, que es el interés superior de la niñez, ¿no? Que sobre todo, este, entonces les quería platicar como tres proyectos generales en los que hemos podido implementar esta perspectiva y llevarlo a política pública. que uno muy importante al que nos hemos adherido es un proyecto político que se llama La Ciudad de los Niños y es a partir de Francesco Tonucci, su laboratorio italiano, donde han estado desde los años ochentas, están promoviendo este tipo de proyecto, no solo pedagógico, sino político, y que al final de cuentas, como bien se menciona, no es una ciudad para los niños, es una, es un proyecto para una nueva ciudad, una forma diferente, más empática y diversa. Y este está implementándose a partir de la, de Amexid, que es una agencia en este, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, para conformar la Red Nacional Mexicana de la Ciudad de los Niños. En ese explorador está involucrada y diversas instituciones, pero también academias, y gobiernos son los que se van involucrando para empezar esta perspectiva de niños desde la política pública. En Sedatu, que es otra secretaría en la que ya empieza a permear un poco esta perspectiva, recientemente se publicó, bueno, se ha estado trabajando el manual para personas facilitadoras de la participación de niñas, niños y adolescentes para la creación de entornos urbanos. Entonces, estas ya son formas y de cómo va aterrizando la perspectiva, ya directamente, por ejemplo, en nuestra área de diseño, pero también cómo se va, con lo que nos platicaba Jerónimo, cómo se va, este, permeando, ¿no?, a nivel general. La academia también es un actor muy importante, y, por ejemplo, con la UADI, que es la Universidad de Yucatán y la UNAM, hemos estado en contacto para realizar seminarios y cursos de actualización docentes porque, como decíamos a lo mejor, en algún momento nosotros no nos los enseñaban o no era algo tan necesario, pero la sociedad va cambiando, la realidad va cambiando, y lo importante de nosotros, de toda esta generación, es que no tenemos por qué acostumbrarnos o quedarnos con lo que hay, ¿no? Podemos generar nuevas formas de hacer ciudad. Y ya para finalizar, nada más, igual les quería comentar que, al principio, como les comentaba, que era explorador de la ciudad, está formada por diversas áreas, y surge como esta necesidad de agruparnos para hacer otras realidades. Cada vez, igual, se va creciendo el equipo y tenemos un área de voluntariado, por si quisieran acercarse más a cómo empezar a abordar la perspectiva de niñez desde diferentes perspectivas y diferentes áreas. Entonces, a nivel general tenemos cuatro áreas, diseño y comunicación, investigación, alianzas estratégicas e intervenciones públicas. Entonces, digo, ahorita les voy a poner a nivel general nuestras redes para que puedan como seguirnos, constantemente estamos publicando información, material, porque así es una forma también de ir sensibilizando y cambiando la forma en la que vemos la realidad, ¿no? Entonces, les voy a dejar como un momento aquí las redes. Y, finalmente, les digo, los programas de voluntariado se van a ir abriendo. Y, pues, nada, ¿no? O sea, solo que se puedan unir a esta causa para seguir visibilizando y reconociendo a la niñez en las diferentes áreas y en nuestra ciudad en sí. Y, pues, todo. Muchas gracias. Me gustaría mencionar algo del programa de voluntariado. Como menciona DAF en un inicio, pues, en la organización somos casi puras arquitectas urbanistas, ¿no? Área como del diseño. Entonces, entendimos que la necesidad de incluir a otras profesiones desde la perspectiva de las niñeces, pues, era necesario, ¿no? Entonces, por eso decidimos abrir estas áreas de voluntariado que ayudarían a estas nuevas, bueno, a estas jóvenes y jóvenes a integrarse desde una perspectiva de derechos transversal sobre las niñeces en las diferentes áreas de exploradores, ¿no? Sabemos que, pues, no solo las profesiones de diseño inciden con las niñeces, ¿no? Queremos transversalizarlo a todas las profesiones. Por eso es que abrimos esta área, este programa de voluntariado que podría abonar a llevar como una, perspectiva en otras profesiones que tradicionalmente no están consideradas como el trabajo con niñeces, ¿no? Como geografía, no sé, tenemos diversas profesiones ahí. Nada más. Pues, este, muchas gracias, Dafne, Angélica, Jerónimo, por su presentación y la importancia, ¿no? La importancia de entender la ciudad para los ciudadanos y en particular el papel de la infancia, ¿no? Que pueden jugar y desarrollar en ellas, entendiendo también, ¿no? Y esa idea que ponían encima de la mesa, ¿no? De que los espacios para niños son espacios de todos y que en esa idea del todo, ¿no? Se refuerzan relaciones más allá de la espacial o la estética o la urbana como sociológicas, psicológicas, de interacción, de identidad, etcétera, ¿no? Tenemos algunas preguntas en el chat. No nos va a dar tiempo seguramente de responderlas a todas, pero he intentado agruparlas en algunos paquetes. Hay como cierta preocupación o curiosidad, quizás mejor sería la palabra curiosidad, ¿cómo es ese acercamiento con el niño y cómo es ese trabajo que ustedes realizan con el niño, ¿no? Por ejemplo, el doctor Francisco Valverde pregunta si pueden abundar sobre la metodología que han utilizado para implementar ese diseño participativo en particular con niños, ¿no? ¿Qué estrategias usan o aplican? No sé si alguno de los que se anime a responder. Sí, claro, estábamos viendo quién respondía. Pues sí, básicamente, como lo mencionas, hay diversas metodologías, ¿no? Sobre todo de participación. No vamos como a abundar precisamente porque es como todo un proceso que se va generando, pero la base es el reconocimiento y el respeto siempre, ¿no? La escucha activa sobre todo. Algo que en lo que nos hemos ido formando, pero también que hemos ido adquiriendo con el día a día del trabajo con la niñez, es eso, callarnos y escuchar. Sobre todo en la parte del diseño, siempre nos pasó a nosotros, ¿no? Que decimos, queremos saber o creemos que lo sabemos y que tenemos la solución, la perspectiva. Y hacemos, suele pasar que la participación se ve desde yo ya tengo la solución y entonces nada más quiero como que me valides. Entonces, esta estrategia o estas metodologías que utilizamos con la niñez, parte de eso, de la escucha activa, donde los niños y las niñas son los que saben, los que tienen, los que tienen las necesidades. Y pues es una práctica incluso para nosotras el aprender a callarnos y aprender a escuchar, pero para escuchar, no para responder, ¿no? Muchas veces esos silencios incómodos son los que dan también mucha apertura, es la lectura, no solo también incluso de lo que dicen, ¿no? De su forma de interacción, del lenguaje corporal, todo eso nos dice información. Y algo que también es base para estas metodologías o para estas intervenciones y estas interacciones con ellos y con ellas, es también involucrarlos. No creer que no saben o que no van a poder, sino involucrarlos, ¿no? En algún proyecto nos pasó, normalmente nosotros teníamos una metodología de diseño donde les presentábamos la maqueta, ellos nos decían y así. Y en un proyecto en específico, los involucramos en la gestión del espacio, de las firmas, de los permisos, todo esto. Y eso nos aprendió muchísimo porque fue una forma en la que también hubo una apropiación distinta, ¿no? Entonces, básicamente yo lo resumiré en eso. Una, la escucha activa, el respeto y el reconocimiento, que ellos son como los, como se me fue la palabra, son los protagonistas de, o sea, que son los que van a hablar y los que tienen que decir, que también el proceso es muy importante con ellos los tiempos. Entonces, una cosa que carecemos en las metodologías es que hacemos todo así muy metodológico y no realmente ser flexibles a los tiempos de las niñas y los niños, ¿no? Eso es. Y otra cosa muy importante es el aburrimiento como un indicador. Cuando los niños y las niñas se están aburriendo es porque nosotros ya no tenemos su interés. Entonces, tenemos que ser flexibles para hacer otra dinámica, otra actividad o replantear las cosas. Y, pues ya, si quieres, para otra pregunta. Vale, si quieres, gracias, Dab. Hay muchas preguntas, insisto, pero estoy intentando como organizarlas. Ricardo Morales, Arriaga Morales, pregunta, ¿cuáles son los elementos básicos que debe tener un espacio público? Otros comentan, seguro, integrado, ¿no? Para los niños, ¿no? Hay como una receta mágica en la que podamos detectar o no olvidar, ¿no? Cómo resolver esos espacios para los niños. Bueno, pues una receta mágica, ¿no? Y justo lo que hacemos en Exploradores, puedes trabajar a partir del diseño participativo, ¿no? Pero creo que sí hay elementos que, digamos, son básicos, ¿no? Para cualquier espacio público, como, pues, tener cruces seguros, ¿no? Manejar vegetación, zonas de confort, zonas para que puedan estar y las niñas y los niños. Pero en general, o sea, digamos, eso es como algo básico para cualquier espacio, ¿no? Pero siempre lo que decimos desde Exploradores y, pues sí, nuestra metodología, nuestra filosofía y demás, pues es escuchar a las comunidades en donde estamos y donde nos piden intervenir, ¿no? No es lo mismo una comunidad en Milpalta, ¿no? Allá en una zona más o menos rural, urbana, que en el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? O en Puebla, por ejemplo. Entonces, hay que saber escuchar las particularidades de cada territorio, de cada comunidad y a partir de ahí, pues, ir construyendo con sus necesidades, ¿no? Porque esto, pues, va a generar la apropiación de la misma comunidad, de las mismas niñeces y su reconocimiento en el espacio, ¿no? Entonces, creo que esto sería primordial. Así como una receta, pues, ¿no? Y siempre decimos que no traten de replicar lo mismo en otros lados. Hay varias preguntas, gracias Jerónimo, que insisten en cómo es ese acercamiento con los niños, ¿no? Por ejemplo, Ivete pregunta, la participación o la integración participativa de los niños es durante todo ese proceso y cómo intervienen los papás, ¿no? También alguien más preguntaba por ahí, ¿cómo puede ser ese acercamiento con los niños sin que Ande lo entienda y con un acto hostil, ¿no? ¿Quién es este desconocido que está haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo es ese primer contacto o esa relación más en corto con ese usuario tan específico? Hola. Bueno, pues, primeramente es tener el acercamiento a la altura del niño y explicarle exactamente todo lo que va a suceder. ¿Qué vamos a hacer y por qué lo estamos haciendo? Y de esta forma, invitarle a participar, si él quiere. Porque muchas veces como adultos, asumimos que lo que nosotros queremos es lo que el niño quiere. O lo que nosotros creemos que el niño necesita aprender o que el niño va a jugar en ese espacio. Supongamos, yo se me ocurre, no sé, juegos de patio. Yo nunca les pregunto a los niños, pero yo llegué con mi material de juegos de patio. Y muchas veces los niños se muestran relegados, hostiles, ansiosos, porque nadie les preguntó si de ellos de verdad querían jugar. Entonces, primeramente es preguntarles a ellos qué quieren. Yo te presento a este espacio. ¿Tú qué crees que se puede hacer en él? ¿Tú cómo te ves en este espacio jugando? Como mencionaba Dafne, el juego es algo muy serio. Nosotros como adultos ya nos olvidamos de jugar. Y cuando jugábamos, bueno, es que el juego hace un montón de cosas, ¿no? Comienzas a pensar, comienzas a tener estrategias. No sé si estás jugando avión y avientas tu teja. Estás midiendo corporalmente y matemáticamente hasta dónde va a llegar. Y esas cosas son cosas que nosotros como adultos ya no tomamos en cuenta porque ya las dominamos. Incluso desde el abotonarse un suéter en primeras infancias es un logro gigante. ¿Por qué? Porque está trabajando con motricidad fina. Pero nosotros como adultos ya no lo, o sea, nosotros ya nos ponemos, sabemos poner un suéter, nosotros ya sabemos amarrarnos las agujetas, nosotros ya sabemos correr, ya sabemos caminar. Pero en esas edades de infancias, de los niños, generalmente ellos todavía aún están explorando con su cuerpo. Por eso es muy importante darles la oportunidad para que ellos puedan aprender y reaprender del mismo espacio. Muchas gracias. Gracias, Angélica. Sara Valeria pregunta, ¿de qué manera como jóvenes podemos involucrarnos para crear espacios seguros hacia los niños e informarnos de igual manera para saber qué es correcto o qué no? Pues, si quieren, está el programa de voluntariado. Esa es una buena forma. Pues, no sé, creo que también, pues, comenzar siempre para, como ejercitar esta escucha activa hacia las niñeces, ¿no? Desde nuestras profesiones de arte, de diseño, de arquitectura, ¿qué podemos hacer para incluir a las niñeces, no? O realmente estoy integrando sus voces o es lo que yo quiero que las niñas y los niños me digan, ¿no? Lo que yo creo que debe ser bueno para ellas y ellos, ¿no? Creo que hacer esta reflexión sobre cómo, qué puedo hacer yo desde mi profesión, ¿no? Para integrarles, creo que eso cambia todo, ¿no? Saber que sí somos profesionistas, pero no sabemos realmente cómo está viviendo las niñas y los niños el entorno, ¿no? El espacio, su comunidad y entender eso y vernos como un medio para potenciar, pues, las ideas, la imaginación que tienen ellas y ellos, ¿no? Entonces, creo que empezar por eso es una muy buena forma de hacerlo. Perfecto. Tenemos que ir cerrando, pero hay dos preguntas que creo que son interesantes. Pregunta Ricardo, ¿no? ¿Por qué o cuáles han sido los factores que han causado que los niños abandonen los espacios públicos? Pero también pregunta Marina, en esas calles abandonadas que ustedes abordan, ¿no? Como parte de solución a esa violencia, ¿cómo puede introducirse la tecnología en esos procesos, no? ¿Se pueden diseñar desde la tecnología elementos que ayuden a recuperar esas calles? Sí, pues, bueno, con la primera pregunta sobre las causas de por qué se van abandonando, es lo que se estuvo platicando, ¿no? Este miedo al exterior y que no ha sido, pues, ha sido sistemático, ¿no? O sea, apenas generábamos un cuestionario sobre, de hecho, para hacer diagnóstico de política pública sobre la autonomía para ir a la escuela y veíamos que las respuestas de por qué no vas solo, aunque las escuelas eran muy serganas, podían llegar caminando, era así, todas se repetían en miedo, porque me pueden robar, así a los niños, ¿no? Este era un cuestionario aplicado a los niños, porque me pueden robar, por miedo, porque mis papás no me dejan, porque me regañan. Entonces, es un miedo generalizado, no solo, principalmente de los adultos, que se traspasa a los niños y a las niñas, ¿no? Pero, sin embargo, también nos hacíamos una reflexión, porque otra de las preguntas era que si tenían teléfonos celulares y, obviamente, la mayoría tenía por el tema de la pandemia, de la educación virtual y de la forma de que es también una de las maneras ahora de estar comunicados y al pendiente y vigilando a los niños y a las niñas, ¿no? Y decíamos cómo el espacio público físico se tiene tanto miedo y se ha relegado, pero el espacio público virtual, ese sí está, o sea, los niños siguen expuestos de todas formas, ¿no? Entonces, peligros va a haber, solo nosotros lo que generamos o una forma en la que lo combatimos es, una, ir reconociendo, esa palabra a mí me gusta muchísimo porque es una forma de, ¿no? Cuando reconoces algo, te apropias de eso. Y la otra es ir generando el pensamiento crítico, que también sepan qué hacer, que, como, o sea, una vez reconocido su territorio y que también los actores, también esa es parte de nuestras metodologías, es una forma en la que también ellos puedan saber qué hacer, ¿no? Y no tanto depender. Tenemos que dejar de ver a los niños como con esta visión de protección, o sea, sí necesitan cuidado, pero con esta visión de ustedes no pueden, son indefensos y siempre tiene que haber un adulto. Entonces, como decía Jero, en nuestras diversas actividades diarias y profesionales, algo que me gustaba también era que en alguna plática que tuvimos de alguna capacitación, una persona nos decía, de todas las actividades que tú haces, ¿estás mejorando o facilitando la autonomía de la niñez o la estás limitando? O sea, siempre hacernos esa pregunta. Si yo estoy haciendo esta cátedra, por ejemplo, o si estoy haciendo lo que sea, lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, ¿facilita su autonomía o la limita? Y eso es algo así que te cambia totalmente la perspectiva de cuando vas a hacer algo. Y la otra sobre la forma de la tecnología, o que si podemos incluir la tecnología en estos procesos, sí se puede, incluso nosotros en pandemia, como todos, ¿no? Nos tuvimos que enfrentar a otras formas de, ya no estábamos directamente en territorio y empezamos a generar, dábamos talleres con niños y niñas de hacer maquetas, ¿no? O sea, de transformar sus espacios. Entonces, hay muchas formas, hay que reconocer que la tecnología es una herramienta, no es el modo ni el fin, sino es la herramienta que nos va a ayudar, así como el dibujo, ¿no? Los dibujos son algo muy específico que relacionan a los niños y a las niñas, pero no es el dibujo en sí, es cómo utilizas esa herramienta para obtener información, para que ellos puedan proponer, etcétera. Entonces, sí hay muchas ya herramientas tecnológicas que nos pueden apoyar, incluso el mapeo en sitio, o hay unas incluso ya de diseño de espacios, etcétera, que sí se pueden adaptar. Más bien, lo que nosotros queríamos transmitirles es que lo importante es cambiar la forma en la que estamos pensando, o sea, meter la perspectiva de niñez ya en nuestro día a día, para que entonces todas las cosas que hagamos, desde los discursos, desde las herramientas, desde nuestras tareas, todos siempre pensar que los niños y las niñas existen, y entonces, qué necesidades tienen y cómo le podríamos facilitar su autonomía. Perfecto, Dafne. Estamos ya en el límite de tiempo, pero no me quiero ir sin agradecerles ante su participación y compartirles, creo que se está viendo la constancia de agradecimiento que desde el Departamento de Arte, Arte, Diseño y Arquitectura tenemos, Caterra Entorno 2022, el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura, de la Universidad Iberoamericana en Puebla, agradece a Angélica Lozano, a Dafne y a Jerónimo, obviamente, también, por su valiosa participación en la Caterra Entorno, Creatividad Resiliente, Cultura de Paz en Tiempos de Crisis, realizada del 4 y 5 de octubre del 2022 en la Ciudad de Puebla, firmada por nuestro director de departamento. Constancia, que yo les haré llegar en un ratito, la de Angélica, la de Dafne y la de Jerónimo, obviamente, y como cierro, nomás recordarle nuestra siguiente presentación que inicia a las 12 horas, de Rodrigo y Digoyen, por favor, tampoco no se la pierdan, creando para los demás, tejiendo y donando. Dafne, Angélica, Jerónimo, les agradezco de una forma muy cariñosa que atendieran este llamado y que quisieran participar y regalarnos este tiempo. agradezco también a todos los que nos han acompañado casi 500 personas en esta exposición y ojalá tengan una fila enorme de Ibero Servicio Social en la próxima convocatoria, me daría mucho gusto. Les mando un abrazo, gracias y nos vemos en la próxima conferencia. Muchas gracias, estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.